¡Ay, llamarte estos insolentes! ¡Tomen mis lásers! ¡Mierda, esto carga muy lento! ¡Ah! ¡No era mi problema chingada! ¡Vamos a traer al ejército! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Es! ¡Significa que va a venir! ¡Ay, la bestia! ¡Se está viniendo todo el maldito ejército! ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es el ejército! ¡Es cierto! ¿Cómo que ejército? ¡Escudo, escudo, escudo, escudo! ¡Escudo, no mames! ¡Ay, la bestia! ¡Sentí fuerte! ¡Ay, no viste! ¿Esa cosa es del tamaño de tres edificios o qué? ¡Ahora sí valiste, hijo de la chingada! ¡Este es tu fin! ¡Ahora sí! ¡Pero qué, 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 qué me está acabando la vista! ¡Si sigo vivo! ¿Eres estúpido o qué? ¿Qué no viste que te iban a matar? ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡No se preocupen! ¡Yo ya casi estoy listo! ¡Chin! ¡¿Cómo que error con Action?! ¡Ah! ¡Bueno, ya sabemos que nos esperan! ¡Esto va a ser difícil! ¡No, no creo! ¡Tú! ¡Total! O sea, o sea, ¿no será que nos vayas a traicionar con un pulpo? ¿Qué, qué más piensas? Ya, ya tengo lo que más quería. ¿Qué más piensas? Obviamente no nos voy a traicionar. Estuvo chida la tecnología, ¿eh? ¡De nada! ¡Los encontramos! Espera, ¿qué? ¡Power es un pinche traidor! ¡Sí! ¡No aceptamos y solamente es aquí! ¡Escúchame, rata fea! ¡Este será tu fin! ¿Pero qué? ¿Lo que está pasando? ¡No! ¡Ahora sí, molisto! ¡Voy listo todos los cacahuates! ¡La chingada madre! Bueno, creo que eso es lo único a lo que me tendré que enfrentar. ¡A la bestia! ¡No mames! ¡No! ¿Espera, qué? ¡No, no, no, no! ¡Una pinche bomba nuclear! ¡No esperen! ¡Digo, escudo, escudo, escudo! ¡Oh, manches! ¡La explosión es demasiado fuerte! ¡No, no, no! ¡Nos vemos! ¡No, no, no! ¡No, no!